¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, eso por ahí En lo que se refiere ya al juego Bueno, pues se acaba un evento, empieza otro Tenemos por primera vez aquí en Shadowland El evento de mazmorras de Shadowland ¿Vale? Ya sabéis que mientras dure este evento El último jefe de cada mazmorra Soltará un objeto adicional Así que bien Sobre todo ahora que estamos en tiempos de equiparse Y ese tipo de cositas Pues oye, viene bien tener una oportunidad más Además, sí que ya sabéis Viendo que la semana pasada El jefe pasado Se siguió el formato De darnos una misión semanal Pues en esta semana Este jefe Entiendo que también Frente a la gran cámara Nos darán una misión semanal Entiendo que será parecida Ya sabéis que es la primera vez que sale en Shadowlands Entonces es un poco teoría ¿No? Un poco suposición Que nos pedirá hacer Como nos pedían las expansiones pasadas Cuatro mazmorras míticas Valen míticas Como míticas plus Y si lo hacemos Debería de darnos una pieza de Nazria Del castillo de Nazria En heroico ¿Vale? Así que bastante interesante Bastante interesante Para las personas que todavía no están A lo mejor en heroico O cosas así Pues oye Una piecita heroica siempre viene bien ¿No? Eso está claro Más eventos Empieza el festín del festival de invierno Lo que nosotros los humanos Conocemos como Navidad Pero empieza aquí en el WoW Así que nada Ya sabéis Un montón de cositas que hacer Tendremos diarias Tenéis en la capital Bueno en Forhath O en Orgrimmar Tenéis ahí al gran padre invierno O al gran padre invierno de palo Allí en Orgrimmar ¿Vale? Dando pues eso Dando mis sencillas Tenéis tareas que hacer Cosillas que conseguir Y tal Os dejaré si puedo Enlace abajo En la información del vídeo Con toda la información Sobre el evento También tenéis las diarias De Draenor ¿Vale? Que también os hacían Podéis llegar a conseguir El esbirro de gruñoncio La montura O sea que tenéis bastantes cositas Todavía no se sabe Si hay algo añadido Para este año Si que por lo menos Se supone Se supone Que lo que si que habrá Será el día de navidad Ya sabéis Cuando abrimos los regalos Aquí en el WoW Si que habrá Pues lo típico Un juguetito nuevo O alguna cosilla de esas Pero diría que todavía Ahora mismo No se sabe que será ¿Vale? Y para terminar Pues También Que sepáis Que ya si Ya empieza La carrera mundial Empieza el World First ¿Vale? La carrera por el World First No los World First Estos de paro Que se hacían en la beta Ni nada de eso Si no ya los de verdad Y ya se abre La dificultad Mítico Y también se abriría El primer ala En el buscador De bandas De Nafria ¿Vale? En mítico Se estarán dando Nivel de objeto 222 O 233 Los dos últimos jefes Mientras que En el primer ala Del buscador de bandas Os daría en equipo 187 Que si no estás Haciendo así No es muy espectacular Ni nada de eso 187 Está bastante bien Tienes que tener en cuenta Que a menos que cambie la cosa Para poder entrar al buscador de bandas Necesitas 170 De nivel de objeto ¿Vale? Venga Importante Sobre la gran cámara Ya sabéis La gran cámara La gran duda Y el gran jaleo Que tiene la gente Ya esta semana Si habéis hecho Algunos de los nueve requisitos Que necesarios Para recoger algo En la gran cámara Ya lo vais a poder recoger Y que sepáis Que sí Que efectivamente De todo lo que te habéis desbloqueado Solo se puede coger una pieza ¿Vale? La que tú quieras Verás todas O sea No van a ser nueve cofres cerrados Si es a la suerte ¿Cuál cojo? No Verás Imagínate que has desbloqueado A las nueve Verás las nueve piezas de equipo Y tú eliges la que tú quieras ¿Vale? Pero es solo una Solo una por semana Más cositas En el tema De ¿Qué te iba a decir? Bueno De las míticas plus También ya se desbloquea Ya no está capado La recompensa A 203 Ya esta semana Igual Ya si haces una 15 Ya te van a Ya te van a dar El nivel de objeto Que corresponde a una 15 Que sería un nivel de objeto 210 Y sí que obviamente Como sí que ya estaba pasando Bien la gran cámara También Te tocará la recompensa Que le corresponde ¿Bien? En el tema de torgas Ya se abren Las capas 7 y 8 Y en principio Las salas que tocan Para esta semana Serían la forja de almas Y la parte alta En lo que se refiere A las cenizas de alma Pues bueno Ya sabéis Que si se desbloquean Las capas 7 y 8 ¿Vale? Si hiciésemos Ya de inicio El primer día Una capa 7 Conseguiríamos directamente 530 cenizas de alma Porque nos dan El acumulado De todas ¿Vale? Y al hacer la siguiente La capa 8 Lo que podríamos hacer Es hacer Imagínate Están la forja de almas Y la parte alta Si queréis ir A lo más óptimo Y lo más rápido Sería hacerse Por ejemplo La forja de almas En 7 Y te llevas 530 De esa Y luego te haces Pues ya está La otra En 8 Y te llevas Los 570 ¿Vale? Si que te tocaría Volver a hacerte Esta en 8 La primera Que te hayas hecho Primero en 8 Para conseguir Estos 40 Pero ahí Te habías hecho 3 En lugar de hacerte 1 a 1 ¿Vale? Te lo haces así Del tirón En el tema De los legendarios Pues ya si También se van a poder Subir hasta el rango 3 O hacértelo directamente Al 3 Ya que te pedirá 3200 cenizas de alma O dependiendo De al nivel Al que te lo hayas hecho Pues podrás A cambio de más Ceniza de alma Podrás subírtelo Ya os digo Hasta el nivel 3 Ya se podría subir En este save Contando que lo hayas hecho Que hayas ido consiguiendo Toda la ceniza Toda la ceniza de alma Lo de las míticas plus Bueno pues ya que estamos aquí Os lo que os comentaba ¿Vale? Antes estaba capado En 203 de nivel de objeto Ya así que Si haces una 11 Será 207 207 en la 10 ¿Vale? Pin, 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 pin Y en el cofre De las míticas En el cofre De la gran cámara Pues ya sabéis La columna De la recompensa De gran cámara Os dejo enlace A este artículo Abajo también En la información Del vídeo En lo que se refiere A Torgas Además Pues bueno Que sepáis Que habrá Pues imagino Que habrá recompensas Habrá algún poder legendario Habrá algún campeón Dentro de esas capas 7 y 8 Bien Los pasillos sinuosos Que hemos estado hablando Así de vez en cuando En los directos de ellos Los pasillos sinuosos No se abren todavía No se abren todavía Finalmente Se abrirán más adelante Y Irán relacionadas Con una Por lo visto Con una cadena De misiones Que todavía nos tiene Que dar Volvar O que es la que ya Nos está dando Pero que todavía Tiene que continuar Bien Así que eso Tendríamos como novedad La capa 7 y 8 Y en principio Parece ser que Para la forja de almas Y la parte Y la parte alta En el tema del renombre Para este save Ya subiríamos al renombre 12 Vale Si lo has hecho todo O si has cambiado de curia Y así hayas hecho todo Ya el nivel máximo Al que podremos subir De renombre Sería el 12 Haciendo que al 10 Recibimos una mejora Para el nexo de almas Del primer nexo Que desbloqueamos Y que nos aumenta El nivel de objeto De las recompensas De las misiones del mundo Al 11 Un nuevo capítulo De la campaña Y tendríamos disponible Un juguetito Vale Para comprar El intendente de renombre Y cuando subamos al 12 Nos van a dar Un nuevo compañero Para la mesa de mando Ya sabéis que Para subir El renombre Estos tres niveles Tenéis que hacer La misión De rescatar Las cinco almas En las fauces La de recolectar Mil de ánima Y el tercer punto Se consigue Al completar El capítulo De la campaña Vale Así que eso Que no se os pase Bien En el tema de Os iba a decir Una cosa Que ahora mismo Pero se me ha ido Se me ha ido Completamente No era No era importante Ni nada así Pero vamos Era algo Que os quería decir Bueno Eso Que usar las cenizas Ya para mejorar Las estructuras Lo que vosotros veáis Bien En el tema De jefe del mundo Tenemos nuevo jefe del mundo Nos tocará O valinor O oronamonos La ramificada O nurgas mugriforme Todavía Como de momento Solo hemos tenido A mortanis No sabemos Cual es la rotación Vale Nos quedan Todavía un par de seis Para saber Cual va a ser La rotación De jefe del mundo Y así Sabremos exactamente Cual toca Cada semana Antes de que Antes de que llegue Pero bueno Ya sabéis Equipo Nivel de objeto 207 Y luego conductos Y poderes legendarios Y ese tipo de cositas Ok Así que estar atentos A con el seis nuevo Darle al mapa Mirar a ver Las cuatro zonas Donde está La misión Esta del mundo Morada Que ese será El jefe del mundo Bien Como ya Consejos Y recordatorios Que no se os olviden Hacer las misiones Tanto de pvp Como de pv semanales De orivos Vale Las de pvp Ya sabéis Que las tenéis aquí El abastecedor Donde el abastecedor Esto Vale El mediador Donde zosorg Más que nada Vale Aquí justo En la zona Del enclave Vale En orivos Las misiones De pve Las tenéis Bajando por las escaleras De la primera planta Vale Las tenéis Las tenéis aquí Bajáis por ahí Y ahí tenéis El npc Que os da las misioncillas Y luego Pues que no se os olvide Pues eso También ir haciendo Las diferentes Diarias O las Que llamadas Estas Las convocatorias Diarias De las curias Y luego Pues lo que sería Ya las fauces Seguiráis Farmeando reputación Seguir farmeando Estigia Para las recompensas Que nos vende La velari Y ese tipo de cositas Poco a poco Pero oye Yo sé que hay Mucho que hacer Mantener al día Las profesiones Seguir subiéndolas Darle con algún alter Hay mucha tarea Que hacer Pero bueno Poco a poco Se puede Se puede ir haciendo Todo En el tema De los afijos Para las míticas Plus Vale Tenemos tiránica Tenemos rencorosa Tenemos dolorosa Y tenemos orgulloso Ya sabéis que orgulloso Es el que se mantiene Durante toda esta temporada Y como novedad Tenemos rencorosa Que ahora está rencorosa Esta es la que se desbloquea A partir de las míticas 4 Ya sabéis Mítica plus 2 Tenemos tiránica En la 4 Rencoroso En la 7 Ya también dolorosa Y en la 10 Orgulloso Rencorosa lo que va a hacer Es que el alma De enemigos Que hayamos derrotado Que no sean jefes Se levantarán Y empezarán A pegarnos Pues aleatoriamente Vale Dependiendo Del nivel De la mítica plus En la que estemos Se levantarán Y tendrán más vida Y harán más daño Así que hay que tener Cuidadillo Con eso Vale Por aquí chicos Chicas Pues bueno Nada más No sé si me Creo que no me dejo Nada de lo que os quería Comentar Vale Si me dejo algo Pues ya lo dejaría anotado Recordar que hay nerfeos Para este próximo reinicio También os dejaré El enlace abajo O ahora aquí Al final del vídeo En pantalla Hay nerfeos Para bastantes clases Hay cosillas Así que nada Cualquier cosa Ya os digo Dejadme vosotros Una pregunta En los comentarios Y yo pues eso Como estamos todavía En las primeras semanas De esa adulan Pues puede que se me pase Alguna cosilla Que todavía no tenemos Del todo ahí Y clara clara Pero bueno Creo que no Por lo demás Nada más Que espero que os haya gustado Si os haya resultado Entretenido de ayuda Si ha sido así Ya sabéis Darle a la manita Compartidlo con amigos Amigas Gente de la hermandad Y yo me voy yendo Un beso Un saludo Cuidarse Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chicky boom chicky boom I'm the king of the rumba beat